Bueno, el tema de la seguridad, el alcalde lo abordó por un buen tramo de su segundo informe de gobierno y está con nosotros precisamente el responsable, el secretario de Seguridad de Irapuato, Samuel Lugarle García. Yo le agradezco mucho que acepte platicar con nosotros, además un experto en el tema que ha estado al frente de esta área en varios municipios. Samuel, ¿cómo estás? Bien, bien, gracias, gracias por venir a Irapuato. Sí, efectivamente, traemos ahí algo de temas y traemos algo de experiencia en este, la seguridad. Tú eres un conocedor de cómo ha ido evolucionando el tema, cómo en Guanajuato las cosas cambiaron mucho de cómo las conocíamos, cómo se han complicado y creo que son las gentes que pueden ayudar a que esto se resuelva. ¿Cómo podrías describir rápidamente por qué se nos descompuso el Estado, Samuel? Mira, ya es un tema de varios, nos llevaría mucho tiempo analizar ahí todo este tema de seguridad. ¿Qué descuidamos, por ejemplo, las corporaciones municipales? Mira, yo pienso en ese sentido, yo creo que en la policía municipal, su vocación, su naturaleza misma, es atender a la población, la proximidad, la cercanía, las faltas administrativas. Aunque déjame decirte una cosa, la población creció mucho y las policías no, entonces esa proximidad se volvía incluso físicamente complicada. Al haber ese crecimiento, al haber esa alteración, por así mencionar a las policías, las policías municipales nos fuimos quedando o se fueron quedando en ese esquema de atender faltas administrativas. En la actualidad tenemos que invertirla y tenemos que atenderla en un modelo... ¿Un rezago de años? ...nuevo, un rezago de años. Tenemos que meterle al trabajo de planeación, tenemos que meterle al trabajo de inteligencia, tenemos que atender esa proximidad, que se habla mucho, se habla mucho de la proximidad y la participación ciudadana, pero si no lo hacemos efectivo, si no dejamos un poquito el gabinete, dejamos el escritorio y atendamos en calle, no lo vamos a poder atender o resolver las situaciones que se presentan en el día a día. Sabemos que nuestros jóvenes, y lo menciona el alcalde, una población, estamos hablando de 14, 17 años, una población vulnerable, donde las adicciones indudablemente han sido un factor determinante en ese rango de población para delinquir y para cometer faltas administrativas. Y en ese sentido, ¿dónde se falló hace 10 años? Ese muchacho de 14 años, que tenía 6, 7 años, ¿dónde estaban los papás? ¿Dónde está el esquema de integración? ¿Dónde está la sociedad? Y por qué no decirlo, ¿dónde está la autoridad? El ir retomando por parte de lo que nos toca a nosotros como autoridad, en el ámbito de la Secretaría de Seguridad, pues hay dos rubros que se han estado fortaleciendo y se tienen que fortalecer aún más, que es la Dirección General de Proximidad y Prevención, y lo que es la planeación e inteligencia. Estamos trabajando un modelo policial basado en evidencias. Este modelo policial basado en evidencias es atender de distintos rubros, con inteligencia, con capacitación, preparación, atender aspectos cuantitativos, cualitativos, pero sobre todo ver hacia dónde vamos, tener bien definidos nuestros esquemas, colocar nuestras bases, para que el que llegue yo tenga una base, tenga un esquema para ver hacia dónde va. Y se trata de crecer en elementos, pero también que sean elementos más capaces, con mayor vocación. ¿Esto cómo se logra? ¿Solamente las academias? ¿Solamente el salario? ¿Cómo se revaloriza? Todo. ¿La profesión, el oficio de ser policía? Un tema que se toca y lo tocaron, la dignificación policial. No es nada más un esquema de aumentar sueldos. Sí, efectivamente, es la policía mejor pagada al aire a cuato. Ahorita se anunció, el próximo año se va a incrementar también el salario. También hay que ver los esquemas de evaluaciones internas, esquemas de atenciones hacia el mismo policía, y me refiero a aspectos psicológicos, criminológicos, de atención a la familia. Dentro de la misma secretaría hay una dirección de vinculación. Esta dirección de vinculación no es más que fortalecer al interior la misma secretaría, fortalecer con los elementos en una atención hacia los papás de los elementos, hacia la esposa o esposo, hacia los hijos, sobre todo para dar una verdadera atención de dignificación. Se crea un centro de integración policial, un centro de integración policial, que es donde las familias... ¿Esto lo definen por algún tipo de análisis previo, Samuel? ¿Se definió que esto era una vía de fortalecimiento de la policía? Sí. Porque me llama la atención que no lo han hecho otros municipios. Yo creo que hay algo muy importante. ¿Cuánto no vemos en un dado momento, y ahorita que están ahí los temas, expolicías, no expolicías metidos en alguna situación de delitos? Delinquiendo. Hay que fortalecer nuestras policías, pero al interior, para dar un resultado hacia el exterior. Claro, no podemos dejarlo primero al interior y ya después al exterior. Tenemos que irlo a la par. Pero sí trabajar, y sobre todo, evaluar y detectar dónde hay un problema. Dónde hay un problema con el elemento que está en la caseta 20 o el que está en la caseta norte. Porque a lo mejor estamos detectando un elemento que trae un problema que en un momento dado puede ser mínimo y puede ser un problema de índole familiar o económico. Tenemos que ver y vislumbrar desde ahí qué antecedente... O sea, hacer inteligencia también al interior de la corporación. Por eso la vinculación social al interior de nuestra corporación debe ser de manera constante, continua, y disminuir riesgos. No implica que no va a haber en un dado momento un elemento o algunos elementos que puedan ser los pretitos en el arroz. Pero sí tenemos que disminuir riesgos al interior, como toda organización, toda empresa que cuida a su personal. Suena bien, suena a largo plazo. Sí. En el corto plazo, ¿cómo están atacando el tema de momento? Veo que están incrementando el estado de fuerza, que están convocando gente. ¿Hay buena respuesta? Hay buena respuesta. Traemos ahorita ya para iniciar la nueva academia a la par de la que ya está. No esperarnos a que termine la academia y convocar, eso nos lleva a un retraso de tres meses. Entonces, ya a finales de este mes, cuando ya esté concluida esta academia, la número 28, vamos a iniciar la número 29. Eso nos permite tener en unos top de academia 30 elementos, nos va a permitir tener 30 salientes y 30 entrantes. La convocatoria que hemos tenido a nivel estatal sobre contar con policías, que inclusive están en otros municipios, y que nos va a permitir también que estos elementos ya capacitados, ya preparados, puedan integrarse a las filas de la policía municipal de Irapuato, pues que den y que se pongan la camiseta. Para ir a Irapuato, precisamente para trabajar. Claro, previo un filtro, previo establecer los exámenes de control de confianza, y también ese proceso de selección. Es ahí donde vamos a contar con la capacidad numérica que tenemos de los elementos, y sobre todo lo ha mencionado el alcalde, y no lo ha dicho en reuniones. Si es necesario más plazas, vamos por más plazas, pero para contar con mejores elementos. ¿Qué esperas que ocurra con la llegada de la brigada de policía militar que se plantea para, bueno, fines de este año, principios de... Y además va a estar en Irapuato. Y va a estar en Irapuato. Primero, la coordinación que hemos tenido con el ejército ha sido excelente. Sin embargo, el que podamos contar con mayor número de elementos, y sobre todo una policía militar que está precisamente especializada o capacitada para el ámbito también de esa atención a la ciudadanía... ¿Tú te has reunido ya con ellos, con los mandos de esta nueva brigada? Con el ejército sí, con la brigada todavía no. Todavía estamos en ese lapso. Ya una vez que esté establecido, ya que se establezca la planeación propiamente o el trabajo, lo haremos. Pero sí tenemos reuniones probablemente cada semana con gente del ejército. ¿Impacta directamente a Irapuato, aunque sea estatal la intención de nueva cobertura? Si en este momento te impacta con tener una región aquí en Irapuato, que cerca la... Pero se han subido los índices de todas maneras. Sí, pero precisamente hay que trabajar en ese aspecto y sobre todo coordinación. ¿Te reúnes con sectores de la sociedad para vincular más la labor de la policía con los reclamos sociales? ¿Estás atendiendo esto? Eso es muy importante y hace rato lo mencioné. Yo creo que hay que salir del escritorio, hay que salir de este gabinete y estar en la colonia, estar en la comunidad. Independientemente que llevemos a cabo los programas de prevención, el que tengamos una reunión con seis personas de la colonia Floresta, el que tengamos una reunión con la gente de la Constitución de Apatzingán, de ahí se va uno retroalimentando y va sacando las atenciones. No solamente para dar una solución o una propuesta de coordinación en la colonia, sino también para el interior de nuestra gente, es decir, el aspecto operativo, si están realizando bien las cosas de acuerdo a los esquemas que traemos de operatividad. Todo esto nos sirve, tanto a nosotros internamente como también externamente. Bueno, muy bien, pues yo te agradezco mucho. Gracias, gracias. Lo que nos comenta está enterarnos más de lo que está pasando y el esfuerzo que se está haciendo por mejorar la policía de Irapuato en el centro justo de Guanajuato. Muchísimas gracias. Gracias, don Juan. Gracias. El licenciado Samuel Luguel es el secretario de Seguridad Pública en el municipio de Irapuato. Vamos a un corte. Creo que hemos finalizado las entrevistas vinculadas a este segundo informe de gobierno de Irapuato, pero déjeme ver qué ha pasado.